Espero estén súper bien. Mis amores, decidí hacer este video realmente porque como hay muchas personas que me están escribiendo, están comentando sobre lo que sucedió esta tarde con el señor Enrique Crespo. Sí, realmente lo que ustedes pudieron ver en las redes sociales es cierto, pero, o sea, les quiero explicar cuál fue realmente la razón, verdad, que me indujo a esto. Ustedes saben que esa persona tiene hablando de mí desde el día de mi separación y hasta el sol de hoy. Creo que de hecho nunca hacen un programa sin él hablar de mí, sin arremeter de mí, sin calumniarme, sin, o sea, ese hombre me ha desacreditado, me ha tirado por el suelo, pero ha tratado de hacerme muchísimas, o sea, hacer muchísimas cosas malas, muchas campañas en mi contra, y yo nunca he hecho nada. Lleva casi un año hablando de mí y yo nunca he dicho nada. No sé si se recuerdan, muchos de ustedes sí saben, que hace más o menos tres meses salió a luz pública un video donde él se está expresando de mi niña como la asquerosa perra, hija de Alexandra. Y donde su compañero le está diciendo, mira, ¿qué tú dijiste? O sea, tú estabas en un live y tú sabías. Y ahí ellos como que trataron o se quiso como retractar y como decir que no, que no fue eso lo que dijo, cuando realmente el video lo pudieron ver todos ustedes y escuchar lo que él dijo, ¿verdad? O sea, entonces yo a él nunca lo había visto, yo no soy persona de salir a buscarlo, porque hay muchas personas que me dicen que por qué ahora, que por qué no lo saliste a buscar si tú sabes dónde él trabaja. Esta tarde yo estaba en un restaurante en la terraza con mi hija y con una amiga muy cercana a mí y justamente yo estaba hablando de él, o sea, yo estaba enviándole los videos, parte de las evidencias que yo tengo a mi abogado. Y justamente llega un carro blanco y cuando veo y se desmonta es él, él me ve y entra rápidamente adentro del restaurante, vuelvo y le repito, yo estaba en la terraza, él entró adentro del restaurante y yo me puse, o sea, me cambió la cara, me cambió la cara. Y todo el que estaba allá vio que a mí me cambió la cara y yo le dije a mi amiga, quiero irme detrás de él, pero Charlotte aquí y no puedo, o sea, no puedo con la niña y tampoco quería ir sola, o sea, quería que por lo menos tuviera, aunque sea una amiga mía o alguien ahí conmigo, por si algo me pasaba o lo que sea, por lo menos, o sea, tener a alguien mío conmigo. Entonces solamente estaba mi amiga y la niña y yo no me podía permitir de hacer eso delante de la niña. Entonces yo llamé a la Bernie porque yo sé que la Bernie lo conoce y él inclusive ha hablado con la Bernie sobre mí. Entonces llamé a la Bernie y le dije, mira, estoy muy nerviosa, tengo miedo de salirme de mis cabales porque esa persona...